El periodista estadounidense Grant Wall ha fallecido este viernes en Qatar mientras cubría el partido de cuartos de final del Mundial en el que se enfrentaba a Argentina y Países Bajos según ha comunicado la Federación de Fútbol de Estados Unidos. La causa oficial de su fallecimiento no ha trascendido por el momento, aunque The Wall Street Journal sostiene que aparentemente ha sufrido un ataque al corazón. Según recoge la cadena CNN, Wall había mencionado que su cuerpo le estaba avisando de que no estaba durmiendo bien y en la última semana había sentido una fuerte presión en el pecho, por lo que había visitado la clínica médica habilitada para medios en dos ocasiones donde lo habían diagnosticado como bronquitis. Tras conocerse la noticia, su hermano ha denunciado a través de Instagram que el periodista de fútbol podría haber sido asesinado, ya que días antes fue abordado por las autoridades por llevar una camiseta con la bandera arcoiris en apoyo a la comunidad LGTBI.